La Patagonia tiene una posición estratégica en el desarrollo del país, en el desarrollo futuro del país y requiere también un tratamiento específico y de esto se trata un poco nuestros encuentros y la conformación de una región porque así como tenemos ventajas también tenemos distancia de los centros de toma de decisiones fundamentalmente. Cuando decimos la Patagonia está lejos, no, la Patagonia según nosotros está cerca, ¿no es cierto? Los que están lejos son los que toman las decisiones, los que están lejos son los que definen cuál es la tarifa para la Patagonia, cómo vamos a licitar o cómo se va a administrar, por ejemplo, las represas, que ahora es un tema que está en agenda porque nos preocupa particularmente, hemos trabajado mucho con Neuquén en virtud de que compartimos parte de esos recursos, compartimos el agua, ¿no? Entonces hay algo que discutir allí. Por otro lado tenemos proyectos estratégicos como el hidrógeno verde que me pidieron que me explayara un poquito. El hidrógeno verde es la posibilidad de generar energía, de no dañar el medio ambiente, que es otro de nuestros grandes recursos en la Patagonia, de proveer recursos, ingresos para el país, ingresos de divisas y además de solucionar parcialmente al menos o de participar en la solución de la transición energética global. Por lo tanto, la Patagonia está mirada por el mundo y a veces no es vista por nuestro propio país. Creo que depende de nosotros cómo pongamos en agenda nuestros temas, cómo pongamos enérgicamente nuestras necesidades en el análisis de las mesas donde se deciden las cosas que en general se encuentran en Buenos Aires. Nosotros desde CAME, con este espíritu de federalismo y de ser territorial, vamos generando este tipo de reuniones y este tipo de consenso. En este caso a pedido exclusivo de las seis provincias, de los dirigentes de las seis provincias patagónicas. Este gran desafío de poder llevar adelante nuevamente este tratado de Patagonia firmado en el año 95 y que hoy estamos celebrando estos 27 años, poder llevar adelante y poder reactivar todo este mecanismo de gestión y de acciones es algo que indudablemente es un gran desafío y tenemos el gran acompañamiento de las seis provincias, de los seis a través de sus funcionarios, principalmente los ministros de producción, que nos hicimos esa primera reunión allá en Comodoro Rivadavia y de ahí se fue gestando un poco la primera reunión de los gobernadores en CAME hace 45 días y esta segunda, que venimos ya a trabajar en la misma Patagonia, aquí en esta hermosa ciudad para salir, para comenzar a generar la agenda ya, no solamente de los proyectos productivos que tenemos que llevar como bloque patagónico hacia el Congreso de Nación y hacia el Senado, sino también para poder entendernos cada vez más y comprendernos desde aquí, desde Patagonia y para hacernos escuchar en el centro del país.